Música Adelante, unidos, estoy con vosotros. Toda la jornada de cercanía y oración del Papa Francisco con los afectados por el terremoto del Lazio Marcas y Umbría desde Amatricha, Norcia, pasando por Acúmuli, Pescara y Arcuata del Tronto, los abrazos, las oraciones y palabras. Hermanos, en el anuncio de la paz, el Papa y el arzobispo de Canterbury, Welby, primado de la comunión anglicana, celebraron juntos las vísperas de los 50 años del histórico encuentro entre Pablo VI y el arzobispo Ramsey, que abrió el diálogo entre las dos iglesias. La riqueza de la diversidad, todas las etapas del viaje apostólico del Papa Francisco a Georgia y a Azerbaiyán desde el encuentro en Tbilisi con el patriarca Ilya II al encuentro en la mezquita de Bakú con el jefe de los musulmanes del Cáucaso, con la voz de sacerdotes y obispos locales. Misericordia y verdad, el encuentro del Papa con los periodistas en el vuelo de regreso de Bakú a Roma para resolver las controversias en el Cáucaso, el único camino es el diálogo, la negociación sincera o someterse al juicio del Tribunal Internacional de la Haya. El arte que quiebra la oscuridad. Descubrimos la instalación en el principio y después, protagonista del primer pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia en 2013, que está actualmente en la colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos. El martes, el Papa cumplió una peregrinación de oración a Lazio, Marcas y Umbría para estar entre los que fueron afectados por el seísmo del 24 de agosto. El reportaje es de Alessandro Dibusolo. Un día de cercanía y oración con los que sufrieron el terremoto de Lazio, Marcas y Umbría. Así, de sorpresa, el Papa celebra la fiesta de San Francisco y llega poco después de las 9 a Amatrice, ciudad símbolo del seísmo del 24 de agosto. Aquí el obispo de Rieti Pompili le acompaña inmediatamente a la escuela instalada en un contenedor donde el Papa Francisco se reúne con profesores y alumnos. Los pequeños de primaria regalan al pontífice sus recuerdos del drama del seísmo, especialmente en dibujos, que él corresponde con su afecto de padre. Después, en el exterior, rodeado por la multitud, empuña el micrófono de la policía y les dice, en confidencia, que durante los primeros días de tanto sufrimiento por una tragedia que ha causado 298 víctimas, pensó que quizás su visita habría sido más una molestia que una ayuda y dejó pasar un poco de tiempo para que se arreglaran algunas cosas, como la escuela, pero explica, desde el primer momento sentí que tenía que venir con vosotros. simplemente vine para deciros que estoy con vosotros, que estoy con vosotros y nada más y que rezo, que rezo por vosotros. Cercanía y oración, esto es lo que os ofrezco, que el Señor os bendiga a todos, que la Virgen os guarde en este momento de tristeza y dolor y de prueba, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y adelante, siempre hay un futuro. Hay muchos seres que nos han dejado, que han caído aquí, bajo los escombros. Oremos a la Virgen por ellos. Mirad, Siempre adelante. El Papa Francisco llega después a los pies de la zona roja de Amatrice, se acerca a los edificios en ruinas y se recoge en oración. Al bombero que lo acompaña le dice, rezo para que no tengáis que trabajar, vuestro trabajo es un trabajo doloroso. Os doy las gracias por lo que hacéis. Después, una foto con todos los bomberos presentes porque vosotros sois los que habéis salvado a la gente. De nuevo en el Golf, con matrícula italiana, el Papa llega a la Residencia Sanitaria Asistencial San Rafael de Borbona, también en la provincia de Rieti, que acoge a enfermos crónicos y dependientes. Saluda a uno de los 60 huéspedes, 30 de ellos ancianos, afectados por el terremoto y come con ellos. La siguiente etapa es Acúmoli, donde las autoridades y los que perdieron sus casas por el terremoto le esperan en la plaza. El pontífice ora, frente a la iglesia de San Francisco, destruida por el terremoto, consuela a quienes perdieron todo y después se dirige a Pescara del Tronto, en Las Marcas, donde es recibido por el obispo de Ascoli Piceno, de Hércole, y realiza algunas paradas a lo largo de la calle para saludar a los pequeños grupos de personas. Llega hacia Arcuata del Tronto, donde es recibido por los niños y profesores de la escuela provisional y visita el campamento de tiendas. Os llevo en el corazón y conozco vuestro sufrimiento y vuestras angustias, también vuestros muertos y estoy con vosotros. Estoy con vosotros y por esto he querido estar hoy aquí. En la última etapa de su visita, por sorpresa en las zonas afectadas por el terremoto por la tarde, el Papa Francisco llega a San Pellegrino de Norcia, en Umbría, donde es recibido por el arzobispo de Espoleto, Norcia, y por los bomberos. Ora en la zona roja, frente a la iglesia de San Pellegrino, gravemente dañada, y después saluda a los afectados. He estado cerca de vosotros y me siento muy cerca en este momento de tristeza. Invita a rezar juntos a María y después regresa a Roma. El miércoles por la tarde, en la iglesia de San Gregorio, en el celio, el Papa y el arzobispo de Canterbury, Welby, celebraron las vísperas en los 50 años del encuentro entre Pablo VI y el arzobispo Ramsey. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Como Agustín, primer arzobispo de Canterbury, al que el Papa Gregorio envió entre los anglosajones, así 19 pares de obispos, uno católico y uno anglicano, fueron llamados a seguir las huellas del gran evangelizador, el miércoles en la iglesia de San Gregorio en el celio. El mandamiento que encomendaron el Papa Francisco y el primado de la comunión anglicana, Justin Welby, fue el momento más importante de las vísperas, celebradas a los 50 años del histórico encuentro entre el beato Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsey, que llevó al nacimiento del centro anglicano en Roma y también al comienzo del diálogo teológico. Un envío para proclamar juntos el anuncio alegre de la paz con las palabras y con los hechos a los que viven bajo la amenaza de la violencia y en la miseria. Al inicio de la celebración la firma de una declaración común en la que se expresó el vivo deseo de unidad a pesar de los desacuerdos sobre muchos temas, en especial sobre la ordenación de las mujeres. Diferencias que sin embargo no desaniman, sino que estimulan a una mayor comprensión. En la humilidad, el Papa Francisco recalcó también la importancia de seguir caminando juntos. Seguimos confiados porque en nosotros que no somos más que frágiles vasos de barro, le place a Dios derramar su gracia. Él está convencido de que podemos pasar de la oscuridad a la luz, de la dispersión a la unidad, de la carencia a la plenitud. El Papa Francisco invitó a reconocer como hermanos, venciendo las tentaciones de los encierros y los aislamientos para poder ser impulsados por el mismo Evangelio y la misma misión en el mundo, para trabajar como instrumentos de comunión siempre y en todo lugar. Así, compartiendo concretamente las dificultades y las alegrías del ministerio, es como nos acercamos unos unos a otros. Que Dios os conceda ser promotores de un ecumenismo audaz y real, siempre en camino en la búsqueda de abrir nuevos senderos de los que se beneficiarán en primer lugar vuestros hermanos en las provincias y en las conferencias episcopales. Mirando el báculo pastoral de San Gregorio Magno, que en su parte curvada muestra al Cordero resucitado, signo de la voluntad del Señor de reunir al rebaño, el Papa manifestó que el auténtico mensaje que hay que llevar juntos es el amor que vence al pecado. El remate del báculo destacó esta ahí para decirnos que es necesario salir de los propios recintos. La misión de los pastores es la de ayudar al rebaño confiado a ellos para que esté en salida en movimiento cuando anuncia la alegría del Evangelio, no encerrado en círculos restringidos, en microclimas eclesiales que nos devolverían a días de nubes y oscuridad. Y damos juntos a Dios la gracia de imitar el Espíritu y el ejemplo de los grandes misioneros mediante los cuales el Espíritu Santo ha revitalizado la Iglesia, que se reanima cuando sale de sí misma para vivir y anunciar el Evangelio por los caminos del mundo. Revivamos el viaje del Papa Francisco a Georgia y a Azerbaiyán con las más bellas imágenes de nuestros camelemen en las entrevistas de la enviada Bárbara Castelli. Las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento recíproco incluso cuando hoy en demasiados lugares de la tierra extremistas violentos manipulan y distorsionan principios de naturaleza civil y religiosa para utilizarlos para oscuros designios de dominio y de muerte. Es el mensaje que quiso difundir el Papa Francisco nada más aterrizar en Georgia, primera etapa de su décimo sexto viaje apostólico. Tras su peregrinación a Armenia del pasado mes de junio, el Papa ha vuelto al Cáucaso para invitar una vez más a todos a buscar la paz y el diálogo, un camino que hay que proseguir con convicción aunque sea cansado. En el Palacio Presidencial en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático repitió que todos deberían tener en cuenta ante todo la suerte del ser humano en concreto llevando a cabo con paciencia todos los intentos para evitar que las divergencias desemboquen en comportamientos violentos destinados a provocar enormes ruinas para el hombre y sociedad. Pasa a vosotros, Pax Bobis, es el lema de esta visita. La paz interna y la paz externa amenazada muchas veces por la falta de muchas cosas, la falta de la justicia, la falta del mismo diálogo en esta zona caucásica. El viaje del Papa tiene precisamente este objetivo. En un país donde la mayor parte de la población pertenece a la Iglesia Apostólica Autocéfala Ortodoxa Georgiana, el Papa Bergoglio fue recibido con gran cordialidad en el Palacio del Patriarcado por el catolicos Ilia II, a quien recordó que en un mundo que tiene sed de misericordia, de unidad y de paz, es más urgente que nunca un testimonio coherente del Evangelio, de manera que las dificultades no sean impedimentos sino estímulos para compartir la savia vital de la fe. Verdaderamente, el amor del Señor nos levanta porque nos permite elevarnos por encima de las incomprensiones del pasado, de los cálculos del presente y de los temores del futuro. La primera jornada en Tiblisi la terminó el Papa Francisco entre los fieles de la pequeña comunidad Asirio Caldea en la Iglesia de San Simón Bar Sabas, un encuentro intenso y conmovedor marcado por la oración y la esperanza. Para nosotros es una alegría sin límites, es la primera visita de un santo padre a la Iglesia Caldea. Es muy significativa esta visita, nos da apoyo, un apoyo personal a esta Iglesia que sufre desde hace años muchos mártires, muchos refugiados, exiliados. Verdaderamente es una bendición para todos nosotros y es también una visita simbólica. Esperamos que la próxima sea en Irak. Necesitamos su presencia también para confirmarnos en la fe, en nuestro país y en nuestro testimonio. Señor Jesús, extiende la sombra de tu cruz sobre los pueblos en guerra que aprendan el camino de la reconciliación, del diálogo y del perdón. hazles gustar la alegría de saber tu resurrección a los pueblos extenuados por las bombas. Levanta a Siria e Irak de la devastación. Antes de la caída del régimen, éramos los cristianos en torno a un millón y medio. Ahora estamos entre 400 mil y medio millón. Muchos se han ido, otros son refugiados en Jordania y Líbano, en Turquía y también en el mismo Irak. 120 mil han huido al Kurdistán y esperan volver a sus casas para continuar su vida. es necesario un esfuerzo internacional para liberar estas zonas y ayudar a la gente a volver a vivir en la paz y en la tranquilidad. El Papa, con sus palabras de paz pronunciadas en una iglesia caldea, no sólo en el Vaticano como un pastor en su propia comunidad, nos ha dado valor para el futuro, dándonos la fuerza para seguir adelante y orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, esperando que también ellos se despierten un día para abrazarnos como hermanos. El primero de octubre, el pontífice presidió una misa votiva en memoria de Santa Teresa de Niño Jesús en el Estadio de Meixqui en Tbilisi, atravesando al principio de la celebración una puerta santa que se colocará en la iglesia de Rustavi cuando se lleve a término su construcción. Incluso en medio de las circunstancias turbulentas de la vida, dijo el Papa Francisco en la homilía, un corazón sencillo y sin dobleces deja espacio a la obra consoladora de Dios al que le gustan las sorpresas. Cuántos al contrario no dejan que la luz del Señor se filtre en su vida y ceden al pesimismo, a las realidades que no cambiarán nunca, cayendo en los subterráneos de la angustia. De aquí la invitación a abrir de par en par las puertas del consuelo, el Evangelio leído todos los días, la oración en silencio, la confesión y la Eucaristía. La fe es un camino, lo comprendo por mi vida y creo que el cristiano se da cuenta de que en este camino está el momento del crecimiento, que se hace a través de momentos de dificultad que se encuentran a través de desilusiones, pero son momentos de crecimiento y yo estoy convencido de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios poco a poco nos forma y nos lleva adelante también en el camino de la fe. Tenemos que abrir las puertas del corazón, abrir también la puerta del jubileo que ha convocado este año el Papa Francisco y que nosotros hemos querido que fuese especial y que no llevase a ninguna parte, que fuese libre porque la misericordia es más grande que cualquier otra cosa. Por la tarde en la Iglesia de la Asunción el Papa se reunió con los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los seminaristas además de los representantes de los consejos pastorales de las distintas denominaciones católicas en Georgia. Espontáneamente contestó a cuatro preguntas recalcando que una fe fuerte ayuda a superar las dificultades de la vida desde la que encuentran los sacerdotes a las de los jóvenes pasando por las familias. Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy hay colonizaciones ideológicas que destruyen pero no destruyen con las armas destruyen con las ideas. Respecto a la cita con los operadores y las personas a las que ayudan las obras de caridad de la Iglesia Católica en el Centro de Ayuda de los Camilos las iniciativas de la caridad dijo el pontífice son la fruta madura de una iglesia que sirve que ofrece esperanza y que manifiesta misericordia de Dios. Nuestro carisma como Camilos nos lleva siempre a las periferias a las fronteras humanas de la vida y de la muerte de la esperanza y del sufrimiento. Para nosotros es importante llevar siempre una palabra de alegría de esperanza y de alegría del Evangelio de Jesús. En la sugerente Catedral Patriarcal de Mischeta Centro Espiritual de la Iglesia Ortodoxa Georgiana el Papa Francisco expresó una vez más su alegría por la peregrinación llevada a cabo y por la acogida recibida especialmente de parte del católicos patriarca de toda Georgia Ilia II pidió a todos los cristianos avanzar con paciencia por el camino de la unidad sin renunciar nunca a las ocasiones de encuentro y de diálogo porque son más las cosas que unen que las que separan. Desde el punto de vista ecuménico Georgia es una de las iglesias ortodoxas es una iglesia autocefala independiente quizá la más dura en sus relaciones con los católicos abandonó el concilio ecuménico de las iglesias es una de las iglesias que rechazó participar en el sinodo panortodoxo de Creta y recientemente no firmó el documento teológico sobre el papado en el primer milenio así es una iglesia que tiene una tendencia a cerrarse en sí misma y el viaje del papa es una posibilidad de apertura y de fraternidad y de hecho el patriarca ha llamado hoy al papa hermano el 2 de octubre último día de su viaje apostólico lo pasó el papa Bergoglio enteramente en Azerbaiyán donde en primer lugar celebró la misa en la iglesia de la Inmaculada con la pequeña Grey de católicos presentes en el país pocos pero con el corazón abierto a la obra de Dios y al servicio él es quien nos pide a nosotros que tengamos fe porque la fe que es un don de Dios y que hay que pedir siempre también la tenemos que cultivar por nuestra parte no es una fuerza mágica que baja del cielo no es una dote que se recibe una vez para siempre y tampoco un superpoder que vale para resolver todos los problemas de la vida durante las 10 horas que pasó en Bacu el papa Francisco se dirigió al palacio presidencial para la ceremonia de bienvenida recibido por el jefe de estado Ilam Heidar Aliyev Oroy depositó una corona de flores en el monumento a los caídos por la independencia edificado en 1998 y considerado como el emblema de la lucha por la libertad y la integridad nacional se reunió con las autoridades aquí se respira una armonía entre las diferencias dijo en el centro dedicado al estadista Heidar Aliyev que asume un significado especial en un mundo que experimenta el drama de muchos conflictos que encuentran alimento en la intolerancia fomentada por ideologías violentas y por la negación de los derechos de los más débiles para oponerse válidamente a estas peligrosas derivas es necesario que crezca la cultura de la paz que se nutre de una incesante disposición al diálogo un debate que debe producirse sobre todo entre los representantes de las distintas religiones por encima de los errores del pasado ningún sincretismo conciliador explicó el pontífice cuando se reunió en la mezquita con el jeque de los musulmanes del Cáucaso tampoco una apertura diplomática que dice sí a todo para evitar los problemas sino un dialogar con los demás y rezar por todos en la noche de los conflictos que estamos atravesando que sean las religiones el alba de la paz semillas de renacimiento entre devastaciones de muerte ecos de diálogo que resuenan incansablemente caminos de encuentro y de reconciliación para llegar incluso allí donde los intentos de las mediaciones oficiales parecen no surtir efecto el papa dice a menudo que hemos de ser trabajadores de la paz construirla cotidianamente más que con grandes gestos y está convencido y está convencido también de que todo encuentro toda posibilidad que hay de reunirse crea algo nuevo durante el vuelo de regreso Bakú Roma el papa respondió a las preguntas de los periodistas en la tradicional conferencia de prensa en reportajes de Bárbara Castelli 11 preguntas y casi una hora de conversación como conclusión de su último viaje apostólico el papa Francisco nos escondió de los periodistas y en el vuelo Bakú Roma celebró la tradicional conferencia de prensa ante todo expresó gratitud por esta peregrinación que también recorrió en la audiencia general del miércoles que le ha permitido conocer Georgia un país de gran historia y cultura cristiana en el núcleo cuyo patriarca es un verdadero hombre de Dios y Azerbaiyán donde hay una gran libertad religiosa una región la del Cáucaso para la que deseó una paz real y duradera creo que el único camino es el diálogo el diálogo sincero sin cosas escondidas bajo la mesa sincero cara a cara la negociación sincera y si no se puede llegar a esto es necesario tener la valentía de ir a un tribunal internacional ir a la Haya por ejemplo y someterse al juicio internacional no veo otro camino el otro camino sería la guerra y la guerra destruye siempre con la guerra se pierde todo el horizonte de las preguntas se extendió desde las metas de los próximos viajes ya son seguros los de Portugal India Bangladesh a los principios que le orientan en la elección de los nuevos cardenales antes de que acabe el año próximo que debería haber 13 nuevas púrpuras representando la universalidad de la iglesia hasta las elecciones en Estados Unidos y a la entrega del próximo Nobel de Paz con el deseo de que antes o después haya una declaración de la humanidad en favor de las víctimas de la guerra y de las bombas no se dejó tampoco de volver sobre algunos temas que surgieron durante el viaje el divorcio y la teoría de género es preciso no ceder nunca a las colonizaciones ideológicas dijo el Papa Francisco acompañando a las personas con la misericordia de Dios en la verdad la vida es la vida y las cosas hay que tomarlas como vienen el pecado es el pecado las tendencias o los desequilibrios hormonales dan muchos problemas y tendríamos que estar atentos para no decir da igual todo hagamos fiesta no, eso no en todo caso en todo caso acogerlo acompañarlo estudiarlo discernir e integrarlo esto es lo que haría Jesús hoy la video instalación protagonista del primer pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia en 2013 está actualmente en la colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos Andrea Mazzuca la mano del visitante se acerca a una de las figuras que avanza desde la oscuridad para evocar uno de los misterios de la creación basta un simple gesto para dar vida a la piedra de que están hechos los paneles de la instalación del video titulada en el principio y después del colectivo milanés Estudio Azzurro que ha entrado recientemente a formar parte de la colección permanente de arte contemporáneo de los museos vaticanos realizada en 2013 con motivo de la primera participación de la Santa Sede en la Bienal de Venecia la obra que se inspira en la primera página del Génesis rodea al público con sus cuatro placas interactivas en las paredes laterales la narración de la creación del mundo animal y vegetal se confía el lenguaje de signos a personas sordas por la pared central desfilan algunos presos de la cárcel de Boyate que cuando pulsa el visitante desarrollan sus genealogías respectivas símbolo de una relación con el mito de los orígenes del hombre el sonido de las palabras y el movimiento de los gestos los recoge el panel colocado en el suelo se transforman en formas luminosas que rompen la oscuridad inicial está con nosotros Nicole Forti directora de la colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos esta obra pone de manifiesto la fragilidad de nuestro lenguaje hablado al que damos un peso enorme respecto a la confianza con la comunicación demuestra hasta qué punto para comprenderse para entrar en contacto con el otro es necesaria una sensibilidad una capacidad de imaginación y una posibilidad espiritual una disponibilidad de abrirse al otro mediante esta relación más allá de las barreras del tiempo y del espacio es como la narración del génesis contenida en el antiguo testamento se refleja en el verbo creador del evangelio de Juan un comienzo un comienzo significa tener una visión de algo que será y que podrá ser por eso la palabra el logos que crea el íncipe en el evangelio de Juan es un hecho concreto que prevé una construcción donde no se habla de logos solamente en términos verbales sino en términos de comunicación más amplia y de compartir o sea de interrelación la sala estudio azzurro marca la entrada del arte en vídeo en los museos vaticanos y por primera vez los visitantes no pueden evitar tocar con la mano la obra expuesta tendrán que establecer un contacto con ellos será un contacto de confianza porque tendrá que durar unos segundos para permitir a los personajes que ven a mi espalda que comiencen su relato establecer un contacto establecer también una comunicación de confianza